Y nos ha puesto en este momento de decir, tengo dos opciones, como siempre digo, el amor o el miedo, no hay nada más. ¿Qué diría el amor en este momento o qué diría el miedo? ¿Cómo reacciono yo? Hay una pandemia, hay un virus, ¿cómo lo transito? Desde el amor, pero el amor con uno primero, o desde el terror. Entonces, en todo está esta disyuntiva. El corazón y su inteligencia están muy cercanos a la respuesta desde el amor. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Como pueden ver, ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, la queridísima Cynthia Sack, en otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Si quieres saber cómo puedes conseguir la canción del corazón, quédate con nosotros porque dentro de poco te voy a decir cómo lo puedes hacer. Este es un gran regalo que nos va a dar a nosotros el día de hoy, nuestra queridísima invitada. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Wagner, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso, líderes del progreso en acción. Y por supuesto, este podcast es patrocinado por estas plataformas, tanto la Academia del Progreso como líderes del progreso en acción. Ahora, cuando nosotros pensamos acerca de inteligencia, nosotros siempre tendemos a pensar más que todo en nuestro cerebro. Pero realmente hay algo que muchas personas quizás no han entendido, que cuando nosotros pensamos en el cerebro, solamente pensamos en este cerebro, el cerebro que tenemos en la cabeza. Pero realmente yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben que se dice que tenemos tres cerebros? Quizás no lo sabes. Y no estoy hablando del modelo trinio de Paul McLean, sino estoy hablando donde él habla de los tres niveles, de las tres estructuras cerebrales, que él lo ha llamado lo que es el cerebro reptiliano, el cerebro emocional, el cerebro mamífero o el cerebro humano. Sino estoy hablando de otros dos órganos que también son considerados como cerebros en el ser humano. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. ¿Quieres saber cuáles son esos dos otros dos cerebros del cual me estoy refiriendo? Bueno, esos cerebros son el corazón y aunque tú no lo creas, el intestino. Y justamente hoy vamos a estar hablando de uno de estos dos cerebros, que es la especialidad de nuestra queridísima invitada, que es el cerebro del corazón. Y cómo nosotros podemos encontrar esa inteligencia en el corazón. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo, y que está trabajando para colevar a toda la región, Cintia Sack. Déjenme hablar un poquito acerca de Cintia. Cintia es periodista, ella es practicante de yoga y de mindfulness, del cual vamos a estar hablando un poco acerca del día de hoy. Ella es escritora de tres libros y cuenta con cinco álbumes de música bilingüe original para lo que es mindfulness. También impulsa entrenamientos, clases, cursos, diversas conferencias alrededor del mundo. Realmente es una persona que vale la pena conocer. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida formalmente a un nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, Cintia. Un placer tenerte aquí. Gracias, gracias por esta invitación ante todos y por esta presentación tan linda. Soy además la cofundadora de un sistema precioso que se llama Yomu, que es un sistema de mindfulness que, bueno, trabaja hace muchos años, casi 20 años en toda la región y en las escuelas y con las casas, las familias, con todo este tema de la incorporación del mindfulness en la vida cotidiana y en las escuelas. Un trabajo muy lindo. Gracias por invitarme y por compartir y por permitirme compartir esta experiencia que sé, yo sé que sirve un montón. Es muy útil para la vida cotidiana. Así es, así es. Y la verdad que estoy súper entusiasmado porque realmente de todos los episodios que hemos tenido en el programa Progresando Ando, realmente no hemos hablado del corazón como una inteligencia emocional. Por eso es que esto es uno de los episodios que yo decía, bueno, wow, esto va a estar súper interesante porque muy pocas personas realmente manejan ese concepto del que yo les acabo de mencionar. Muchas personas hablan de la inteligencia del cerebro, pero no entienden que también existen inteligencias también en el corazón y en los intestinos, que tú también lo mencionas. Yo estuve viendo en uno de tus podcasts que también mencionas un poco acerca de eso, pero que te especializas más que todo en la parte del corazón. Cintia, la pregunta que yo le hago a todos mis invitados porque son historias muy interesantes y que son transformadoras y que definitivamente le hacen ver a las personas dónde comenzamos todos. Es cómo llega Cintia Sack a todo esto de la inteligencia del corazón, el camino del desarrollo personal y cómo tú le compartes todos estos conocimientos a todas las personas en tu comunidad y alrededor del mundo, obviamente. Sí, me encanta esa pregunta. Yo siempre pregunto, y después te la quiero preguntar, algún día te voy a entrevistar yo a vos, porque la pregunta es cómo se conocieron, cómo te enamoraste de esto, ¿no? A veces suceden cosas imprevistas y a veces es un proceso. Yo desde muy chica, yo nací en Córdoba, Argentina, y desde muy chica he estado muy interesada, muy inquieta, con un anhelo de que hay algo más. Yo nací en una casa donde no se profesaba ninguna religión, donde el lema era solamente veo lo que creo. Y ese lema a mí siempre me hacía ruido porque no lo creía. No creo tu lema, ¿no? Siempre hay una realidad invisible, intangible, energética, tanto más fuerte que esta materia que es una interpretación de nuestros sentidos, nada más. Hay mucho más. Y entonces siempre estuve muy interesada en eso y empecé a leer desde muy chica lo que manoteaba, ¿sabes? Ciencia ficción y relatos fantásticos. Empecé a seguir maestros hasta que un día, a los 16 años, yo ya estaba muy inquieta y leyendo mucho Castaneda, Chamánico, etcétera, me meto a ver una película de la nada en un cineclub en Córdoba. La película se llama Encuentros con Hombres Notables. Chamánico, me meto con el que era mi novio en ese momento, dos adolescentes, que estoy diciendo 16 años. Yo me senté ahí, Alfredo, y cuando salí, mi vida se había transformado totalmente. Y el propósito, el camino, como la señal, porque creo que todos recibimos esas señales y muchas veces las dejamos pasar. Yo en ese momento la señal me llegó directo a la inteligencia del corazón, que en ese momento yo no tenía ni idea que la tenía activada de tal forma. Pero esa película cuenta la historia de un maestro espiritual que se llama George Ivanovich Gurdjieff, que sale de Rusia, hace un paso por Afganistán, como en los años 30, y consigue unos maestros que son sufis, derviches, que es una práctica que viene del Islam, la parte mística del Islam, y le enseñan en un monasterio en Afganistán y lo largan al occidente. Y él abre en París una escuela de conocimiento personal, de desarrollo interior, de mindfulness, de atención. Y él trae, junto con Uzpenki, lo que ahora está muy de moda, que es el enneagrama. Ese enneagrama lo traen ellos, desde la geometría sagrada, desde el conocimiento milenario. Ellos son los que lo instalan en Occidente. Y empiezan a trabajar todas estas técnicas con cantos, con sikar, con meditaciones, con kirtán, mantras y movimiento. Cuando yo vi esa película, salí de ahí, era otra. Y dije, ¿a dónde están estos tipos? Y esa pregunta, ¿a dónde están estos maestros? Me guió a buscar. Y empecé a buscar mucho más intensamente, con un objetivo más claro, esa llamada que había recibido. Y entré en el mundo del yoga, practicando desde muy chica. Me mudé a vivir a Madrid. Estudié mi carrera de ciencia de la información. En Madrid empecé la práctica de yoga constante, con un maestrazo que encontré. Linaje. Buscar los linajes es muy importante. Eso, si le puedo recomendar algo a la gente, busque los maestros que repercuten en su corazón, que vibran. Y el linaje, porque hay mucho, hay mucho, hay mucho más ahora con internet y todo esto. Y a partir de ese camino, empecé a trabajar en el camino del señor Gurdjieff. Pasé al sufismo, practico sufismo hace 30 años. Me hice maestra de yoga, de meditación, de mindfulness. He viajado mucho, he entrenado mucho con maestros. Tengo 1.500 horas de teacher training de mindfulness y yoga. Y tengo la certificación de HeartMath Institute. Soy certificada para enseñar esto, que el Instituto HeartMath es el pionero en Estados Unidos y en el mundo de la investigación sobre la coherencia cardíaca y la sincronización de lo que pasa en tu corazón con tu cerebro y las emociones. Es científico. Entonces, tengo esa certificación que me encanta porque me habilita para trabajar con gente, con pacientes. Y en este camino, he tocado música toda la vida, he hecho música siempre. Y en este camino empecé a crear un sistema para trabajar con niños. Y ese sistema se llama hoy Yomu. Y la historia larga, corta, es que este es un sistema ahora internacional. Y tengo este repertorio exclusivo para Yomu, que son más de 150 canciones. Ahora estoy haciendo un disco para otras cosas que estoy haciendo. Haciendo muchas canciones bilingües, multilingües. Y tengo los tres libros y estoy editando un libro nuevo que acabo de firmar por la editorial. Bueno. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, de por sí sí, por ahí vi en uno de tus podcasts que estabas trabajando en el manual Enciende tu corazón, Enamórate de tu poder personal. Sí. Y es una de las razones por las cuales elegimos el tema del día de hoy. Es justamente como para hacerles ver a las personas un poco cuál es esa relación de ese poder personal A través de esa inteligencia del corazón. Y algo que me encantaría, bueno, un par de cosas de las que mencionaste. Es que una de las razones por las cuales te acabo de comentar que yo le hago esta pregunta a las personas Es porque justamente aquí hay un par de cosas que yo quiero que la gente se dé cuenta de lo que tú acabas de decir. Uno es de esta filosofía de que realmente no creo en lo que no veo. ¿Ok? Que es algo que definitivamente la mayoría de las personas tienen muy infundada, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que si no está científicamente comprobado que muchas de estas cosas lo están. O sea, si realmente yo no lo estoy viendo, entonces no lo puedo creer. Yo siempre le doy el ejemplo a las personas y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la energía. Es que definitivamente nosotros no vemos la energía, pero la podemos sentir en cierta manera. Y por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, si tú le colocas, si metes un dedo dentro de un enchufe, la vas a sentir. Y la vas a sentir bien fuerte, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces nosotros debemos mantener una mente abierta y que definitivamente, como seres humanos, llegamos a cuestionar muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Y entre eso cuestionamos la religión, cuestionamos las creencias limitantes que muchas veces vienen de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestros colegios, de nuestras culturas, de todas esas cosas que realmente nos siembran creencias limitantes que realmente se forman como unos grilletes en nuestros tobillos que no nos dejan avanzar. Y en este camino del desarrollo personal, como lo ha sido para ti, como lo ha sido para mí, como lo ha sido para cada una de las personas que están conectadas en este momento con nosotros en Facebook, las que están conectadas aquí en Zoom, las que nos van a escuchar más adelante cuando el episodio salga en vivo a nuestras plataformas, es justamente esa idea de siempre estar cuestionando lo que nosotros escuchamos para poder aprender, para poder definitivamente sacar nuestras propias conclusiones, para no ser víctima de nuestras circunstancias y para no ser víctima de lo que creen todas las masas. Por eso es que tú estás aquí, por eso es que yo estoy aquí, por eso todas las personas que nos están escuchando en este momento están aquí con nosotros y eso es por eso que a mí me encanta. Ahora, cuéntanos algo, Cintia. Háblanos un poco, para esas personas que quizás es primera vez que escuchan esto de la inteligencia del corazón o cómo el corazón funciona como un cerebro, háblanos un poco de esa inteligencia del corazón y cómo el corazón, justamente eso que nos acabas de mencionar, tiene esa sincronicidad con nuestro cerebro que está en la cabeza y cómo funciona esa inteligencia del corazón. ¿Y en qué momento te diste cuenta tú y cómo aprendiste tú acerca de esa inteligencia del corazón? Bueno, lo primero que les cuento es que esta información que les transmito es una información comprobada científicamente, desde la neurociencia, desde la neuroeducación y desde la ciencia, porque cada vez hay más coherencia, combinación, entendimiento entre lo científico y lo místico o lo espiritual. Y por ejemplo, el Dalai Lama, con toda su escuela budista, él trabaja de cerca con Emory University, con universidades importantes, con Harvard, ¿por qué? Porque los científicos están llamando a estos meditadores avanzados a entender cuál es la diferencia que tienen ellos de nosotros. Y lo más importante y la buena noticia es que todos nosotros tenemos esa capacidad. Eso no le corresponde solamente a una persona que está en un monasterio, viviendo toda su vida, aislado del mundo. Lo que queremos es activar esa inteligencia del corazón que tenemos dormida. Uno de mis libros se llama Descubre todo lo que sabes, porque es así. Yo no te voy a contar nada, tú no le vas a contar nada. Vamos a despertar, ayudarnos a despertar mutuamente. Un sacudón entre todos, ¿no? Entonces, me encanta contar esto porque esto no es una metáfora. Y a la gente que es muy escéptica, que es súper interesante la posición escéptica, también porque te permite el diálogo y la comunicación y la dialéctica y la comprensión. Cuando la persona escéptica entiende lo que les voy a contar, cambia totalmente la mirada. A ver, está comprobado científicamente en los journals de medicina, en todos los papers de medicina de Estados Unidos y de Europa, que el corazón tiene 40.000 neuronas. Están vistas, estudiadas. Quiere decir que hay un sistema nervioso completo en el corazón. No es una metáfora. Conecto con mi corazón y escucho mi intuición. No, no, es que hay una inteligencia. 40.000 neuronas son muchas neuronas que están ahí esperando ser despertadas. Entonces, esas neuronas, lo mismo que la del cerebro, funcionan electromagnéticamente y crean un campo electromagnético. Y el campo de expansión del corazón es hasta ocho veces más grande que la de la cabeza, la del cerebro. Quiere decir que si yo empiezo a trabajar, a despertar esa inteligencia, esas neuronas que están dormidas, voy a empezar a subir mi capacidad de comprensión, de presencia, de estabilidad, de ecuanidad y perspectiva, mi inteligencia emocional. Entonces, el trabajo se llama bottom up, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Eso que vos decías, ancestralmente, educativamente, culturalmente, los pensamientos limitantes, es porque nosotros venimos de un sistema, estamos en este sistema que es todo desde arriba hacia abajo. Y de afuera hacia adentro también. Y de afuera hacia adentro. La propuesta es de abajo hacia arriba. Igual que una planta, porque la planta se nutre desde la raíz hacia arriba, no se nutre con el agua que le cae en el cielo. O cuando la regamos, eso lo empieza a chupar de abajo hacia arriba. La propuesta es despertar esas 40.000 neuronas que, en el momento en que yo hago una sincronicidad cardíaca, que se llama, con mi respiración, tengo un impacto en mi cerebro inmediato. ¿Para qué? Para bajar los decibeles, para bajar la irritabilidad, para estar más presente, para estar más calmado, para tomar mejores decisiones, para no estar en la impulsividad, el enojo, la rabia y el enfrentamiento todo el tiempo. Entonces empiezo a generar dentro mío ese despertar, esa inteligencia con mi respiración. Y cuando yo descubro esto, esto ha sido un proceso. A mí me encanta hablar de puntos dorados en todos los programas que yo hago, y para la gente que me está escuchando, y para tu audiencia. Esto es un gran punto dorado. Todo es un proceso. Y nosotros somos eternos aprendices. Por más avanzado que uno sea en la meditación, en todo, uno es eterno aprendiz. Totalmente. Y el principiante es aprendiz, y el avanzado es aprendiz. Y el proceso siempre sucede. Y la buena noticia es que siempre podemos comenzar de nuevo, que eso es algo tan revolucionario en el concepto educativo y religioso que nosotros tenemos. Si ya lo hice, no lo puedo mover. Si ya cumplí cierta cantidad de años, no puedo hacer nada nuevo. Si nunca me moví, no puedo ser ágil. Si no aprendí matemáticas, nunca. Si soy malo para cantar, soy malo para cantar. Esos conceptos adquiridos, estacionados, que vos dijiste el grillete, yo le digo, es una cárcel. Este nuevo pensamiento dice, wait, tengo mi inteligencia acá, y la de mi destino, la entérica, ¿por qué no las voy a combinar? No voy a dejar una por la otra. Voy a empezar a integrar esto en mi ser. Y todo esto que les dije, los beneficios son incalculables, y la abundancia es incalculable. Y de por sí es interesante, porque también justamente tú hablas de las 40.000 neuronas que están en el corazón, en los intestinos estamos hablando de 200 millones de neuronas que están en los intestinos. Entonces, eso es para que las personas tengan una idea de la inteligencia emocional que solamente no existe, y tú lo mencionabas en uno de tus podcasts, que tú mencionas que la mayoría de las personas se concentran en la inteligencia lógica del cerebro, más no quizás en la inteligencia emocional que podemos estar sintiendo en el corazón. De por sí, hay una expresión que tú la debes conocer, cuando uno dice, tengo un gut feeling, o tengo un sentimiento en el intestino, que es como algo que me está diciendo que esto está bien, o que algo no está mal. Entonces, muchas personas no relacionan todo esto que estamos hablando de la inteligencia, del instinto, de esta parte emocional con el intestino y con el corazón, que son dos órganos que tienen sus funciones, físicamente, obviamente, pero también tienen este poco de millones de neuronas, y estas neuronas que definitivamente ayudan a conectarnos con las funciones cerebrales y todo lo que nosotros hacemos a diario. Entonces, por eso me pareció tan interesante, porque hoy nos estamos enfocando en esta parte del corazón. Ahora, háblanos un poco acerca de por qué es tan importante, ya nos mencionaste algunos beneficios, pero por qué tú crees que es tan importante conectarse con esa inteligencia del corazón, de salir un poco de nuestra cabeza, que es lo que siempre nos han enseñado, y conectarse un poquito más con esa magia del corazón, con esa inteligencia, con esa intuición. Mira, nuestra respuesta cerebral es dual, porque tenemos dos hemisferios. El corazón te da una respuesta unificada, y esto es súper interesante, y además es un juego que uno puede hacer con uno mismo, con la familia, con la gente que nos rodea, y es un súper buen juego para entender. Cuando yo le hago una pregunta a mi cabeza, voy a tener una cosa dual totalmente. Empieza la duda, empieza este, lo hago, no lo hago, no sé qué, no. Cuando le pregunto a mi corazón, mi corazón me da una respuesta. Pregúntale a tu corazón sencillo, simple, una pregunta simple, una pregunta concreta, y te va a dar la respuesta inmediata. Cuando yo hablo de mí, cuando yo me presento, yo no digo, hola, yo soy Cintia, no, yo te digo, hola, yo soy Cintia, mira dónde voy. Acá, cuando nosotros esto lo hacemos por hábito, por educación, por haberlo visto, nuestras neuronas de espejo, hola, yo soy Cintia, no digo, hola, yo soy Cintia, hola, yo soy Cintia, hola, yo soy Cintia, hola, yo soy Cintia. ¿Por qué? Porque vengo aquí. Ah, guau, este gesto no es casual, no es un accidente, es un gesto en donde intuitivamente voy a hablar de mí y desde aquí. Y ojalá la práctica y este tipo de comunicación, pues es tan importante estos programas y todo lo que ustedes hacen, ojalá cada vez más y más gente empiece a decir, le voy a dar un chance a hacerle la pregunta a mi corazón, la misma pregunta que le voy a hacer a mi cabeza, se la voy a hacer a mi corazón y voy a poder empezar a ver las dos calidades o cualidades de respuesta. Ojo, otra vez, necesito mi cabeza en su lugar, necesito también la razón, necesito el cuidado que me da mi cabeza, necesito la alerta que me da mi cabeza. Pero la propuesta ahora es incorporar, no quitar, ahora es todo el corazón, no. Voy a incorporar estas tres inteligencias y para mí, eso estoy investigando desde cosas que estoy aprendiendo, para mí hay una gran cuarta inteligencia que es la de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Y hay una inteligencia muy poderosa, muy llena de matices, que también se activa al activar estas tres. pero sobre todo es, me ayuda a tener más coherencia, me ayuda a pensar mejor, me ayuda a tomar mejores decisiones, a salir de la acción y reacción todo el tiempo y me saca de este lugar en donde vivimos que estoy siempre a la defensiva. Y entonces, al activar la inteligencia del corazón, otro tipo de emociones, no voy a hablarte de emociones buenas o malas, sino de emociones que me depleten, que me estrujan y emociones que me nutren. Al activar esa inteligencia del corazón, esas emociones que me nutren empiezan a estar más fuertes. Todo eso que tú tienes atrás y todas esas palabras tienen una vibración. Y esas palabras que yo estoy viendo están haciendo un efecto en mí inmediato y en tú, en toda la parte de atrás, en toda la audiencia que las está viendo. Esas palabras que están activando esta inteligencia para conectarme con esas emociones que me nutren, no que me desarman, que me dejan sin herramientas, que me dejan por el suelo. Y entonces, empiezo a tener mucha más inteligencia emocional en la cual cualquier cosa que me pase en la vida, que nos pasa de todo, la voy a transitar desde este lugar y no imbuido, comido, acabado por emociones que me estrujan mi energía. Así es. Lo interesante de esto es que muchas veces, tú has escuchado este dicho que a veces las personas realmente no preguntan aquellas cosas que no quieren saber. Entonces, nos hemos llevado por eso. Nosotros, internamente, cuando nos hacemos una pregunta y sabemos que esa respuesta viene del corazón, muchas veces no es la respuesta que queremos escuchar. Entonces, por eso, evitamos preguntarle al corazón porque nos da miedo encontrar la respuesta que de una manera u otra ya sabemos. Muchas personas dicen, ¿debería o no salir con esta persona? Y el corazón te dice, no. Y tú dices como que, bueno, pero ya va, déjame racionalizarlo. ¿Será que bueno que si lo pongo de esta manera y lo veo de esta manera y lo hago de esta manera, ¿será que sí? Entonces, realmente, en cierta manera, ignoras la respuesta que te está dando el corazón para racionalizarlo en tu cabeza y eso nos pasa siempre. muchas veces preguntamos más a nuestra cabeza porque quizás es la respuesta que queremos escuchar pero no realmente la respuesta que nosotros sabemos que tenemos que tener y eso nos pasa en todo. ¿Debería ir y encontrarme con tal persona o debería ir a tal viaje? Tu corazón te va a decir que sí o que no o que no pero tú lo empiezas a racionalizar. Entonces, muchas veces nos da miedo. Entonces, muchas veces, que es lo que yo digo a las personas, no preguntas a aquellos de los cuales no quieres saber la respuesta porque te da miedo, ¿no? Entonces, justamente, el corazón es uno de esos, de esas inteligencias que realmente no mienten y hay muchas maneras de conectarnos con esa inteligencia emocional. De por sí, una de las maneras que nosotros enseñamos es a través de una herramienta que tú la debes conocer que es a través del péndulo. El péndulo es una herramienta que te permite conectarte con tu intuición de que tú vas a hacer preguntas y muchas veces antes de que el péndulo te diga a ti ¿sabes qué? Esta es la respuesta y ya tú la sabes. El péndulo solamente está confirmando lo que tu ser superior o lo que tu corazón ya sabe, pero que tú realmente quizás no quieras escuchar porque te da miedo, ¿no? Entonces, ahora, desde tu punto de vista, tú hablas muchísimo en cómo nos podemos conectar nosotros con esta inteligencia del corazón. ¿Qué pasos les darías tú aquí a nuestra audiencia? Como decir, ok, ¿qué podemos hacer como para empezar a escuchar un poco más esa inteligencia del corazón? Eso está buenísimo porque tenemos que practicarlo. Una cosa, antes de contestarte esto, lo que decías de que nosotros, el corazón, o sea, uno le pregunta al corazón y uno no quiere escuchar, pero cuando nosotros nos estamos educando ahora, y estamos educando a la audiencia, cuando sabemos, wait, pero es que no es que solamente es una la 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 de Disneylandia, el corazón, qué bueno, no, es que hay una inteligencia, ojo, ya empiezo a tomarlo con más seriedad a lo que el corazón me dice, no es solamente un impulso o una emoción, es que cuando empiezo a despertar esa inteligencia es de respeto y entonces empiezo a tener una calidad de vida mil veces mejor. La primera cosa para despertar esta inteligencia, para conectarla y para crear sincronía, la coherencia cardíaca, la coherencia entre el corazón heart brain, la de corazón a cerebro, para crear esto que te digo desde abajo hacia arriba, bottom up, es la respiración. Y una manera sencilla que es una técnica que nosotros en Yomu o en este sistema le enseñamos un montón, es lograr tener entre cinco a seis respiraciones por minuto. Si yo te pongo un minutero ahora, si ponemos, contamos un minuto, normalmente nosotros tenemos doce a quince respiraciones. Esto tiene un impacto en mis ondas cerebrales y entonces yo vivo en un estado de alerta máximo. Yo esas ondas las quiero empezar a bajar. No voy a entrar en un estado alfa, que es un estado de meditación profunda, pero voy a estar en un estado de presencia tranquila, sin alteración, sin estar con la irritación máxima. Es ahí cuando esas ondas cerebrales y mi respiración empiezan a tener una curva de coherencia cardíaca. Y ahí pasa la magia, ahí pasa la inteligencia. Esto es una práctica. ¿Cómo logramos tener cinco a seis respiraciones por minuto? dedos unidos y vamos a inhalar en cinco. Entonces uno las yemas de mis dedos para las personas que me están escuchando y voy a abrir estas manos cuando inhalo en cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalo en cinco y cierro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si yo hago esto durante un minuto, voy a lograr tener aproximadamente seis respiraciones por minuto. Ahí, al comenzar este proceso de la respiración, empiezo a tener un control de mi mente, de mis pensamientos. No mis pensamientos me controlan. Yo estoy sentado en el carro y tengo las riendas. Soy el CEO de mi compañía. No todos los soldados hacen lo que quieren y mis decisiones están tomadas por lo que sea, por circunstancias, por influencias, por miedos, por presiones de grupo. Empiezo a ser estoy en charge. Soy el dueño de mi compañía, soy el CEO de mi compañía. Para lograr eso tengo que empezar a activar esta inteligencia que esta inteligencia va a ser la que coordine toda la frecuencia vibratoria electromagnética de mi cerebro. No al revés. Siempre se pensaba que el cerebro controlaba todo. Ahora voy a hacer un experimento diferente y voy a empezar con mi respiración. Por eso, la mejor práctica es poner un minutero, usar las manos porque esto me conecta, es un foco para mi atención y voy a inhalar en cinco, exhalar en cinco, inhalar en cinco y voy a empezar a tener cinco o seis respiraciones por un minuto. Les prometo, les garantizo que al practicar esto va a haber un momento en que naturalmente uno empieza a respirar así. Ya no necesita los dedos, no necesita nada y empezamos a estar en un estado de presencia en donde todas las señales son escuchadas, en donde todo lo que existe es información, es nutrición y en donde empiezo a elegir qué voy a sentir. Nosotros en Yomu, yo hice una afirmación usando las yemas que dice yo elijo ser feliz, yo elijo la paz. eso es grandísimo. Yo elijo ser feliz, yo elijo la paz y empiezo a activar todo eso. Por eso la canción que hoy les comparto es la canción del corazón, ya vamos a hablar de eso. Ya la vamos a hablar. Definitivamente, y fíjate que es algo que es tan básico, pero como dice Jim Rohn, lo que es fácil de hacer no es fácil, es fácil de no hacer también. Estamos hablando de esas maneras de conectarnos y estar en presencia es a través de la respiración y una de las cosas que a mí me impresiona muchísimo que tú te das cuenta en la mayoría de las personas es que tienen una respiración constante muy corta que obviamente es lo que genera lo que tú acabas de comentar que es ese estado de alerta porque cuando nosotros estamos bajo estrés o estamos frente a un peligro nosotros no estamos y que bueno ya va un momento ahí viene un león uy me van a robar no estamos así sino estamos en un constante estado de alerta y tu respiración es muy corta y muy rápida porque eso tiene una función biológica en tu cuerpo que es para que tú puedas correr pelear o huir lo que tengas que hacer pero normalmente la mayoría de las personas pasan su día constantemente en ese proceso de respiración que están respirando muy corto y se preguntan por qué andan con tanto estrés y fíjate que quizás tú puedes estar de acuerdo conmigo yo fui fumador por muchísimo tiempo yo creo que una de las cosas que lleva a las personas a ser tan adictas al cigarrillo es ese tiempo que se toman al momento de fumar un cigarrillo que realmente te pones a ver es una respiración profunda y dices ay es que el cigarro me da calma y me da paz no no es el cigarro es la respiración lo que te está dando la calma y la paz porque no estás acostumbrado a respirar de esa manera nos las pasamos todo el día con una respiración rápida que realmente te mantiene un estado de alerta y te mantiene en estrés entonces definitivamente esta práctica que tú nos comentas acá que es de tomarnos el tiempo de poder y de por sí qué es lo primero que dicen las personas cuando una persona está en estado de ansiedad respira 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 porque en ese momento comienza a disminuir tu frecuencia cardíaca y en ese momento empiezas a conectarte un poco más contigo así que qué importante para las personas que nos están escuchando en este momento mira para las personas que nos están escuchando y me están viendo tengo un libro entero que se me respiremos juntos que es un libro escrito hecho para escuelas y para niños y para familias pero que tiene respiraciones muy poderosas que pueden ser activadas en cualquier momento este libro es precioso se usa un montón en toda Latinoamérica y habla de eso de la respiración y también sabes que es desmitificar como que para respirar tengo que tener todo un curso de breath work por ejemplo o hacer toda una clase o ir a yoga no por eso les estoy invitando a usar las manos que las manos tienen muchísimos muchísimos beneficios secretos y poderes ahí en mi en mi página de Instagram tengo mucha información sobre las manos porque al unir esto estoy activando todo mi sistema nervioso central estoy activando el nervio vago este nervio el más grande del cuerpo que vaga desde aquí atrás hacia el pubis y ese nervio vago cuando yo lo activo también colabora en que mi ritmo cardíaco baje mi respiración se regule y eso que tú dices muy importante la inhalación tenga la misma extensión que la exhalación por eso es 5 y 5 hay otros sistemas de respiración y esto ya es un poco más sofisticado por ejemplo 4, 7 y 8 es un sistema que se usa muchísimo para la meditación inhalo en 4 retengo 7 segundos y suelto en 8 por ejemplo y esa es una práctica que si yo la voy incorporando durante el día lo bonito de esto es que no me hace falta nada y no tengo que preparar mi rincón especial con mi incienso no es unos minutos por día yo le recomiendo a la gente 3 veces por día un minuto o sea en total 3 minutos para empezar pero si yo hago esta respiración de un minuto cuando me levanto al mediodía y antes de dormir he alcanzado ya otra meta en este camino de la presencia la calma el descubrimiento el salir de la queja el salir de la culpa el entrar en otro territorio así es ahora sabemos que a través de la respiración podemos como quien dice calmar este ritmo cardíaco de por si tú hablas de algo súper interesante que es encontrar el latido personal y es conectarnos con nosotros mismos a través del pulso háblanos un poco más acerca de eso mira yo siempre digo que los niños deberían llegar al cole y tener cada uno un estetoscopio en su asiento porque nosotros no tenemos educación del latido y el latido es un ancla y hello está desde que nacimos hasta que nos morimos o sea por ahora estamos latidos entonces es una pena no aprovechar esto que tenemos si el corazón ahí entonces cada uno tiene su ritmo como cada uno tiene sus huellas como cada uno tiene sus maneras de respirar su sello personal pero la invitación para también entrar en este territorio de despertar la inteligencia es encontrarme el pulso con mi mano derecha en mi muñeca izquierda ah ahí está está latiendo ahí está el pulso está bombeando tengo 97.000 kilómetros de venas en mi cuerpo ojo da dos vueltas a la tierra ¿sabes lo que es eso? es increíble mira el cuerpo la fisiología cuando uno empieza a realmente aprender esto y lo incorpora en estas prácticas interiores espirituales es cuando hace clic mil cosas entonces ese este corazón está bombeando esa sangre en 97.000 kilómetros de venas y arterias con cada latido está todo el tiempo moviendo esto entonces encuentra tu encuentra tu pulso si no lo encuentras en la muñeca búscalo en la yugula ¿sabes lo que dicen los sufis? ¿qué dicen? Rumi dice Dios está más cerca tuyo que tu vena yugula imagínate eso wow ¿dónde está entonces? Dios está más cerca tuyo que tu vena yugula ¿dónde estás buscando a Dios? si está aquí pero es eso que siempre sí es que siempre nos hemos acostumbrado a eso Cintia nos han dicho que todo está fuera Dios es ese ser superior arriba que no vemos y que todo lo domina tu felicidad está en ese nuevo carro tu éxito está en o sea siempre nos han acostumbrado a buscar fuera de nosotros cuando y tú lo mencionas muchísimo cuando realmente el cambio es una de las cosas que nosotros más profesamos dentro de nuestro programa Progresando Anda dentro de la academia del progreso dentro de líderes del progreso en acción es que el cambio siempre va a venir de adentro hacia afuera en el momento que tú estás buscando el cambio de afuera hacia adentro estás poniendo realmente el control de tu vida en factores exteriores y estás siendo víctima de las circunstancias eso es lo que muchas personas no entienden y cuando te das cuenta que comienzas por ti y empiezas a cambiar tu mundo entonces cuando ah pero es que es verdad tengo tengo el poder de hacerlo pero también tengo la responsabilidad de lo que pasa en mi vida y eso es quizás lo que muchas personas no les gusta escuchar y mira esta pandemia ha sido un regalo realmente para la humanidad porque nos ha puesto en este lugar en donde todo lo conocido todo lo que nos sostiene todo lo planificado no va a funcionar y nos ha puesto en este momento de decir tengo dos opciones como siempre digo el amor o el miedo no hay nada más ¿qué diría el amor en este momento o qué diría el miedo? ¿cómo reacciono yo? hay una pandemia hay un virus ¿cómo lo transito? desde el amor pero el amor con uno primero o desde el terror entonces en todo está esta disyuntiva el corazón y su inteligencia está muy cercano a la respuesta desde el amor porque es un centro energético de la emocionalidad de la compasión el del estómago tiene mucho que ver con el hacer el concretar proyectos y el de la cabeza es el de organizarte el de como poner las cosas cada cosa en su cajón los files ¿no? pero este es el de la emocionalidad y los tres tienen que estar juntos así es así es entonces ya entre esos pasos que tenemos para activar esa inteligencia del corazón ya estamos hablando de respirar encontrar tu latido como un ancla ¿qué otras cosas pueden hacer las personas como para seguir conectándose con esa inteligencia del corazón? usar las manos y hacer mira usa las yemas de los dedos y te das un pequeño tapping aquí en la zona del timo aquí hay una glándula que está cerca al corazón que se llama timo esta glándula que antiguamente pensaban que no servía para nada y muchas veces la extraían es nuestro reservorio de linfocitos T quiere decir que es nuestro reservorio de todo el sistema inmunológico nuestro entonces mira que fácil estoy cocinando estoy en el auto en un semáforo estoy escuchando algo salgo a caminar voy a despertar con la intención la motivación y la intención es muy importante y voy a despertar con pequeños golpecitos aquí y voy a seguir respirando en el estómago inflando y desinflando el estómago como si fuera un globo para que la respiración sea abdominal para trabajar el diafragma y masajear todos mis órganos internos también estos golpecitos suaves en el timo van despertando también esa inteligencia van activando van soltando y van permitiendo que esa respiración corta que tú dices empiece a tener otro compás porque los pulmones se encargan del 80% de la desintoxicación de nuestro cuerpo ok cuando nosotros inhalamos y exhalamos y queda aire en los pulmones es tóxico estamos llenos de toxinas entonces al momento de inhalar y exhalar si nosotros empezamos a trabajar es como suelto todo largo suelto todo quedo vacío y vuelvo a inhalar y ahora con esto del COVID todo el tema de los pulmones respiratorio ha sido un tema o es un tema principal cuanto más lo tenemos que fortalecer nosotros podemos hacer muchísimo con esto con esta enfermedad con este virus con los miedos podemos hacer mucho a favor nuestro y de la gente que nos rodea así es así es definitivamente esos son tips rápidos que la gente puede usar para conectarse con esa inteligencia del corazón pero además de eso tú eres una persona que también promueve muchísimo lo que es el mindfulness lo que es la meditación porque son herramientas que definitivamente te llevan a como quien dice a calmar todas esas emociones y a tener una conexión contigo mismo y al tener esa conexión contigo mismo definitivamente es cuando empiezas a conectarte más con esa inteligencia del corazón háblanos un poco de cómo el mindfulness y la meditación te pueden ayudar incluso más activar esa inteligencia del corazón sí o sea mindfulness viste esta palabra tan grandiosa en inglés que está tan de moda pero la traducción más cercana siempre lo digo es atención plena ¿qué quiere decir atención plena? pay attention ¿no? presta atención es préstame atención paga atención la atención la atención la atención es un un lingote de oro que nosotros tenemos ¿por qué? porque cuando yo empiezo a poner atención al momento presente me salgo de estoy rumiando rumiando el pasado lo que hice lo que dije porque me sentí así porque me dijo tal cosa las venganzas las películas lo que yo le llamo la telenovela de la tarde qué cosa y nos encanta nos encanta porque estamos habituados ancestralmente educativamente a esa telenovela del sufrimiento de lo que me dijo no me dijo y entonces yo voy a dejar eso y voy a dejar la telenovela futurista catastrófica de todo lo que va a pasar de aquí en adelante es malo ¿no? es un desastre no sé qué qué crisis la crisis qué mal estamos nuestros países no me alcanza no puedo estoy muy viejo estoy muy gordo estoy muy grande estoy muy chico y lo peor es que nos pasamos conectados en esa historia ¿no? y después nos preguntamos por qué estamos bajo tanto estrés o no podemos dormir o ese tipo de cosas así ¿no? entonces el mindfulness te trae al momento presente ¿cuál es la primera? yo siempre digo hay dos dos herramientas no me hace falta nada el latido entonces si yo empiezo a entrar en ese estado catastrófico o no puedo parar de pensar en algo porque no me lo puedo sacar de la cabeza no me deja dormir por catástrofes al futuro o rumiando el pasado pero si yo vuelvo un momentito a respirar y sentir el latido aquí estoy vuelvo al momento presente el latido y la respiración son nuestras anclas y eso ya es una meditación entonces ¿cómo practico mindfulness? conecta con tu latido conecta con tu con tu respiración conecta con tu timo cierra los ojos por un momentito entiende que la meditación es todo no hay una manera buena o mala es una práctica es un proceso entonces y yo que tengo mucha práctica muchas veces me siento y pasaron 10 minutos y estoy con la cabeza en el rumiando o en el futuro y otra vez me siento y estoy aquí ahora sigue tu respiración mira manera fácil sencilla básica de meditación sigue el aire entrando y saliendo por la punta de tu nariz con eso cuenta hasta 9 1 2 y siente la punta de tu nariz cuando tú pierdas la sensación física es decir la presencia la atención de la sensación física vuelve a contar llegaste hasta 9 haz la cuenta regresiva 9 8 y respira cierra la boca inhala y exhala por la nariz eso ya es una meditación mega poderosa luego le vas a agregar la posibilidad de llegar a 5 o 6 respiraciones por minuto luego vas a llegar a 4 a 3 hay gente que hace una respiración por minuto pero eso no es no es imposible no le pertenece a los meditadores avanzados eso es práctica si es que lamentablemente también nos han condicionado a que la meditación es algo muy complicado de hacer porque tenemos que controlar nuestra mente y nuestros pensamientos y esas cosas que realmente no tienen absolutamente nada de sentido fíjate que aquí nos dice Sara Gómez desde Facebook nos dice que ella alguna vez le dijeron que 21 tocaciones en el área del timo vaso hígado le ayuda a estimular las defensas si totalmente muy bien perfecto 21 tocaciones lo puedes contar puedes hacer 21 puedes hacer un poquito no me quiero detener digamos no quiero que nos focalicemos en la cantidad porque siempre hice menos hice más y otra vez caemos en el cuento de nuestra mente de que lo estamos haciendo bien que lo estamos haciendo mal sigue tu intuición sigue tú porque a veces 21 se siente poco y a veces se sienten mucho nosotros tenemos una de las meditaciones de Yomu que grabamos aquí lo grabamos en Miami se llama cha 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 y empieza tocando cha eso parece un baile cha 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 despertando después vamos a los codos cha 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 a las caderas todos puntos energéticos que mueven esa energía y con lo del tapping por ejemplo que es precioso porque además está científicamente comprobado sus resultados fisiológicos de beneficios me encanta decirle a la gente hazlo hazlo intuitivamente dónde dónde necesitas qué parte de tu cuerpo necesita comenzar a activarse y cuando te digo la inteligencia del corazón o tomar una decisión sabemos que el timo sabemos que el vaso sabemos que el hígado sabemos que el tercer ojo que yo le llamo con los niños siempre el punto mágico del cuerpo porque aquí esto activa la glándula pineal que además balancea todo tu dormir despertar la melatonina la serotonina el cuerpo es maravilloso y los sistemas son perfectos los tenemos que conocer los tenemos que ayudar para que entonces vivamos en esto que llaman los científicos homeostasis ritmos y cardianos balanceados en donde puedo dormir cuando tengo que dormir me despierto refrescado con energía no me despierto depleted estrujado me despierto bien tengo energía para todo el día no necesito hacer siesta no me falta no doy más este no doy más nosotros podemos ayudar muchísimo a los médicos a los psicólogos a los terapeutas a las pastillas a los tratamientos porque nosotros podemos ser mucho más proactivos con cualquier cosa que estemos pasando completamente sabes que yo siempre le he recomendado a las personas que es muy importante justamente lograr esos estados de calma y de paz antes de tomar decisiones porque en el momento que tú tomas una decisión desde la desesperación va a ser muy probable o desde un estado emocional muy bajo desde una molestia desde una tristeza desde cualquiera de esas emociones que quizás no nos conectan con nuestra mejor parte es muy probable que esa decisión no vaya a ser la más correcta entonces siempre es importante entender esa parte que tienes que centrarte en ti mismo y lo puedes hacer a través de este tipo de herramientas que le estamos mencionando a través del mindfulness a través de la meditación a través del tapping que por sí una de las razones por las cuales nosotros tenemos una clase magistral y tenemos una expedición nada más enseñando a las personas acerca del tapping es porque yo en el mundo anglo es algo que es muy popular el tapping de por sí se utiliza para traumas para traumas muy graves en tu vida incluso para los militares que vienen de las diferentes guerras los utilizan para estos traumas posguerra que ellos tienen lo utilizan en el tapping y me parece súper interesante traer eso porque en Latinoamérica no se maneja mucho esto del tapping justamente en la Academia del Progreso tenemos una clase magistral de tapping una expedición de tapping también proveemos lo que es la parte de la meditación porque sentimos que es algo importante poder conseguir ese estado en el cual tú puedas conectarte contigo mismo y poder sanar muchas cosas y poder tomar decisiones que sean apropiadas que no terminen haciéndote más daño que quizás la misma situación aquí Lía Ramón nos pregunta ¿cuál es el motivo? me parecería interesante escuchar aquí tu respuesta ¿cuál es el motivo que no me puedo concentrar? y lo hemos hablado Lía lo hemos hablado mucho y me gustaría hacerte la misma pregunta ¿tú sabes? ¿tú sabes? claro ella sabe ella sabe a ver Lía hazte esa pregunta tú ¿por qué crees tú que no te puedes concentrar? haz esa pregunta toma un minuto con el minutero ponle el counter al teléfono o al reloj y respira inhalando en cinco exhalando en cinco por un minuto y luego vuelve a hacerte la pregunta y vas a empezar a sentir un cambio total en eso porque nosotros vivimos invadidos por estímulos externos nosotros nos alimentamos de todo es decir no solamente me alimento de lo que como y me tomo sino de la ropa que me puse de lo que veo de lo que escucho de lo que me dicen de lo que pienso todo es alimento para nosotros entonces estamos supremamente bombardeados de estímulos que no nos permiten esa concentración y fíjate una cosa a veces una canción y la música es mi pasión y hago música y hago canciones y tengo todas estas canciones porque una canción una palabra me cambia mi metabolismo Lía está comprobado científicamente una palabra que me dijeron que leí en un texto que escribí que pensé una canción de las canciones que aparentemente son inocentes que escuchamos ese mensaje esa vibración esas letras tienen un impacto total en nuestras decisiones en lo que decimos en nuestra vida entonces la responsabilidad también es empezar a discernir a qué me expongo qué como qué tomo qué escucho qué emoción me produce esto y empezar cuando esto que les decía si tú empiezas a tocarte tu pulso vas a ver cómo tu pulso se acelera o se desbalancea según estas exposiciones a cosas es muy interesante porque empiezo a ver ¡hey! pero yo puedo volver aquí a casa yo digo vuelva a casa y lo que le quería comentar a Lía que justamente me parece súper interesante sobre todo para este episodio Lía mientras estamos cerrando esta parte del episodio me gustaría que hicieras estas tres cosas que nosotros hemos comentado aquí o sea toma unas respiraciones profundas encuentra tu latido como ancla haz unos tapping en tu zona del timo y quiero que te hagas esa pregunta ¿cuál es el motivo por el cual no te puedes concentrar? y me encantaría si puedes que nos los compartieras aquí en el chat para nosotros a conversar contigo acerca de eso porque tú sabes sí ya hay una cosa súper 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 importante que también es romper con estos parámetros educativos culturales y ancestrales no todo es desconcentración empezar a ver ¡guau! aquí 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 en este momento estoy concentrada nosotros ponemos todo en la misma bolsa cuando empiezo a discriminar no, güey yo tengo muchos momentos de concentración y otros que no son tanto empiezo a honrar mi magnanimidad decir no no todo no en todo soy descoordinada no en todo soy desafinada no en todo soy perdida o desordenada en algunas cosas no en todo soy desconcentrada y eso es muy importante para el día y para toda la audiencia nosotros somos todo o nada nos enseñaron así no como la canción dice soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas así es y es así así es fíjense en lo que es muy importante yo sé que tú también estarías de acuerdo con esto Cintia cuando uno está haciendo coaching a una persona realmente una de las cosas que siempre se recomienda es que tú no le debes dar las respuestas a las personas porque si no en cierta manera estás sembrando las ideas la mayoría de las personas saben por qué están pasando por lo que están pasando entonces uno como coach lo que hace es procesar es facilitar el proceso de pensamientos que te van a llevar a las respuestas que ya tú tienes dentro de ti cuando una persona te pregunta pero es que ¿por qué me siento de esta manera? entonces uno devuelve la pregunta ajá ¿por qué crees tú que te sientes de esta manera? ¿qué crees tú que es lo que te está llevando a ti a sentirte de esa manera? en ese momento la persona hace la introspección y dice mira quizás es porque esto que me pasó o por esto ah entonces ahí es donde tú empiezas a pelar a esa cebolla y empiezas a ver qué es lo que realmente le está pasando a la persona pues no se trata muchas veces porque sí lo puedes hacer a través de de lo que es la la intuición y lo puedes hacer a través de la clarividencia y ese tipo de cosas así pero es mucho mejor cuando viene directamente de la persona entonces por eso es que te estamos invitando a ti Lía a que te hagas que hagas este ejercicio y nos preguntes y nos respondas tú a nosotros ¿por qué crees tú cuál es el motivo que no te permite concentrarte? a ver Silvia Cintia ya para cerrar aquí cuéntanos ¿qué le quieres decir a las personas que no están escuchando en este momento? ¿cómo te gustaría cerrar? ¿qué mensaje te gustaría darles a las personas que no están escuchando en este momento? miren que a ver todos estamos en lo mismo todos somos aprendices todos estamos en este camino de evolución todos estamos aprendiendo nosotros nosotros podemos crear jardines en nuestra mente encontrar el claro del bosque nosotros podemos activar esta inteligencia porque cuando yo la activo tú la activas también esto está interconectado y yo empiezo a emanar estas ondas electromagnéticas cuando entra una persona a un lugar o cuando la ves por su me decís wow qué bien se ve qué vitalidad hay aquí eso nosotros lo podemos regenerar dentro nuestro y transmitirlo a los demás tenemos una responsabilidad con el mundo también esto es para mí y para los demás y que nunca estamos solos y una cosa que se dice en inglés creo que la dice mucho una de mis maestras never give up nunca te des por vencido no hay no existe que es demasiado tarde demasiado demasiado viejo demasiado joven que ya no puedo nunca te des por vencido siempre puedo empezar de nuevo siempre puedo plantar estos jardines en mi mente cada pensamiento es una semilla y tú puedes plantar un jardín como dice una de mis canciones y y elegir elegir eso me gustaría para despedirme y bueno ahí les dejo la canción del corazón que es una gran meditación para hacerla con todo esto que les compartí esta tarde bueno de por sí ya les estoy compartiendo aquí en el chat de facebook y en el chat de zoom y las personas que nos están escuchando también más adelante en spotify o las que nos van a escuchar en apple podcast o en amazon music en todas las diferentes plataformas les vamos a estar colocando el link allí para que puedan llegar a esa canción del corazón y la puedan escuchar la verdad que es bien bonita y los invitamos a que las escuchen como ustedes saben en nuestros programas de progresando ando más allá nosotros no nos gusta tener conversatorios sino paso a paso algo que cuando ustedes salgan de este programa realmente los lleve a tomar una acción porque como yo siempre les he dicho solamente falta una idea un pensamiento que puede transformar tu vida y realmente por eso nosotros nos concentramos en buscar tantas personas para darles miles de ideas miles de pensamientos que nos ayude a ustedes como a tomar una acción que cambie el curso completo de sus vidas y para nosotros sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución así que los pasos del día de hoy son muy sencillos aprendan a conectarse un poco con esa inteligencia del corazón y aquí les dimos tres pasos que son muy importantes que lo podemos decir rápidamente es respirar encontrar tu latido como ancla y el tapping en la zona del timo algo más que les quieras comentar aquí a las personas si eso y la música busquen buena música porque y elija las palabras que van a decirse practicar que también es muy importante para despertar esa inteligencia practicar afirmaciones positivas como les conté yo elijo ser feliz yo elijo la paz con esas dos afirmaciones tenemos para ser dulce como decimos tenemos para toda la vida y esa afirmación va despertando esta inteligencia esta convicción de que nosotros tenemos este poder personal encendemos el corazón y mi corazón encendido ilumina el mundo así es y ya sabes si este podcast ha tenido un impacto positivo en ti o quieres compartirnos algo simplemente tómate una historia en tu teléfono móvil y taggea aquí a Cynthia en su en su instagram o me taggeas a mí taggeas a prueba oficial porque no hay nada que nos llene más de satisfacción a nosotros es saber que algún mensaje de esto que estás escuchando el día de hoy realmente tuvo un impacto positivo en ti yo creo que esa es la mejor recompensa que nosotros podemos obtener verdad Cynthia sí sí total porque además como les dije esta activación de la inteligencia del corazón activa inmediatamente y esto está también comprobado científicamente activa la coherencia cardíaca de tu casa y es muy lindo hacer ese experimento poner a toda la gente de una oficina por ejemplo o de la casa o de una escuela grupos a respirar en cinco exhalar en cinco y ustedes van a ver cómo los latidos empiezan a sincronizarse si nosotros pudiéramos ver el cambio en nuestras ondas cerebrales le daríamos plop como qué está pasando aquí el poder que nosotros tenemos nuestro cuerpo es una maravilla es un milagro de inteligencia de capacidad de poder y al empezar a activar estas herramientas que tenemos adentro activamos el mundo también para las personas que nos están escuchando en facebook y en las que están aquí con nosotros el día de hoy en el zoom muchísimas gracias recuerden que tenemos un reto de 28 días de agradecimientos para transformar tu vida los comentarios que hemos estado recibiendo de esto cintia han sido maravillosos porque no hay nada más que nos ayude a conectarnos con el presente también y conectarnos con esas cosas que sí tenemos más allá con las cosas que no tenemos que la magia del agradecimiento y esos detalles los vas a encontrar en bueno aquí ya nos los están compartiendo en el zoom y en facebook y obviamente los tenemos siempre compartidos en todas nuestras plataformas así que muchísimas gracias aquí cinta nos está mira nos está diciendo Olvi dice dijiste gracias hoy fíjate que qué tan importante gracias gracias en todos estos idiomas está en uno de mis libros está en todos los idiomas del mundo buenísimo porque la importancia de decir gracias las personas realmente no no se imaginan la importancia de decir gracias y de poder conectarnos con todas esas cosas que sí tenemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy muchísimas gracias cintia de verdad que ha sido una bendición tenerte el día de hoy espero que podamos tener otros episodios en el futuro ha sido un placer y un honor tenerte el día de hoy aquí en el programa con nosotros bueno gracias bueno gracias a Alfredo y a todo tu equipo y maravilloso que sigan haciendo esto y bueno ya saben dónde encontrarme cómo conectarme toda la música de Yomu está en todas las plataformas digitales también y también les regalamos la canción del corazón para que después cuéntenme toda la gente que está escuchando esto cuéntenme cómo les fue con la canción así es muchísimas gracias a todos muchísimas bendiciones y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Coder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes